Hoy por la mañana fueron homenajeados personas e instituciones que hacen un bien solidario y de manera silenciosa. Tiene que ver con el trabajo que realizan todos los días, el día a día, de manera cotidiana para ayudar a los demás. Observan detenidamente lo que ocurre en nuestra sociedad y voluntariamente llegan a los que más necesitan. Esta labor fue reconocida por segunda vez por el municipio Neuquino. Son muchas iglesias, organizaciones no gubernamentales, instituciones que continúan el camino que muchos sembraron años atrás. Y pasar por arriba de los cercos para llegar a la gente. Esa fue la gran... por eso don Jaime es reconocido por el pueblo, no solamente por los cristianos. Porque fue capaz de superar los cercos, ¿no? Y a veces, porque los cercos te dan seguridad, los cercos te dan prestigio, los cercos te protegen de la intemperie. Y vale la pena arriesgarse a la intemperie con tal de poder estar al lado de la gente que está a la intemperie, que vive la intemperie, que sufre la intemperie. A veces muere a la intemperie y están solos. Por eso me pareció importante remarcar eso, para que no sea un reconocimiento a una persona, sino a una comunidad a la cual yo pertenezco y me siento orgulloso de pertenecer. Un homenaje a los que saben de solidaridad y tocan diariamente el corazón de los más débiles para engrandecer. En la red trabaja un montón de gente, no puedo hacer un numerario, pero si vos me decís, yo te diría que hay 50 personas afectadas permanentemente, pero que hay mil contactos en la región de Neuquén y Chipoletí. Y si vos me decís que hay una necesidad para estos días, es bastante sencillo lo que falta para estos días. El día 24 vamos a ir a visitar los hospitales, con la cantidad de gente y con los voluntarios que podamos, a llevarles una bolsa criolla a los, ahora te voy a decir de qué se trata, a los familiares de los internados, de la gente que está internada en el hospital. Así que necesitamos tres trajes de Papá Noel. Y necesitamos, la bolsa criolla consiste en sándwiches, sándwiches de mortadela, de jamón, no pan dulce, no turlones, por ahí un budín, algo casero, que podamos compartir con ese hermano, con ese vecino, que está sufriendo la enfermedad de un pariente o de un familiar o de un amigo. Que en el mundo hay personas tan grises, y otras que no paran de riar.